Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, estén donde estén y en la hora que nos estén oyendo. Gracias por estar ahí y este es el nuevo canal de YouTube de Coaching Golf, ya saben, Coaching Golf Radio. Los que nos ven desde el principio ya han visto que estoy acompañado como siempre de alguien y en este caso, como esta es una edición más de Juego Interior de Coaching Golf Radio, pues estoy con Marc Agulles, que es quien normalmente me acompaña siempre. ¿Qué tal estás, Marc? Muy bien, Mariano. Encantado de estar una vez aquí una semana más con todos vosotros y contigo. En especial. Y la verdad es que con este canal de YouTube que estamos ahí pegándole fuerte, tenemos que arreglarnos todos los días y eso está bien. Es un esfuerzo para nosotros y una alegría para nuestras mujeres. Estamos en ello. De momento estamos empezando, solo llevamos muy poco, porque hemos grabado muy poquitos programas, poco más de un mes. Y ya hay 56 suscriptores y espero que poquito a poco vayan entrando más. Mucha gente que lo está viendo de una u otra manera, a través de LinkedIn, a través de Facebook, a través de Twitter y se lo agradecemos mucho. No tengo todavía más índices, pero bueno, poco a poco iremos sabiendo y compartiendo y díganselo ustedes a sus vecinos. Y nos pueden ver en la propia televisión. YouTube ya saben que es una aplicación que figura en casi todos los gestores de los temas de comunicaciones por Internet, Vodafone, Movistar, etcétera, etcétera. Y ahí nos pueden ver también en la tele, donde nos ven más grande y mucho mejor, más guapos y con mucho mejor color. Sí, señor. No es sorprendente el mundo de canales de YouTube, porque la cosa más tonta que he visto es un canal en el que una chica, una madre joven, o no sé si joven o no, pero pone voz de jovencita, con muñecas de su hija de Barbie. Hace historietas tontas, pero muy tontas, y cada vez que hace una historieta de esos la ve millón y medio de personas. Es una cosa sorprendente. Es la cosa más rara que he visto, pero que funciona de maravilla. A los niños les encanta el tema. Y mi hija, de hecho, hace esas historietas. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto con mis hijas y he visto también el mismo canal con Pepa Pic y con todos, sí, sí, con muñequitos ahí que van haciendo. En donde, bueno, digo yo que nosotros poco a poco iremos funcionando también, ya que últimamente en las cifras de diciembre hemos dado 200.000 oyentes en la radio, que está muy bien, sí, así que digo yo que en el canal de YouTube poco a poco iremos avanzando. Mejoraremos la edición, mejoraremos la propia grabación, pero bueno, había que empezar, no andarse como la otra vez hicimos, había que andar y luego mejorar. Y bueno, aquí estamos. He contado mi vida, ahora tienes que contar la tuya, que es el que tiene que contar. No, es una alegría porque ponemos también un poco en su sitio las cosas, y nuestros oyentes y nuestros videntes, se puede decir, ¿no? Sí, no sé. La gente que nos ve, efectivamente. Exacto, exacto. Ollentes y videntes, no sé si es correcto, pero por lo menos se ponen en situación también y ven en qué posición estamos y cómo vamos, y también pues evidentemente animarles a que participen una vez más, que siempre es una alegría que entren en la web de Coaching Golf y que escriban todos los comentarios que quieran. Están oportunos, en Juego Interior, en Coaching Golf Radio, tienen blogs y webs, los que quieran, como para no hacerlo. Para dar y tomar, para dar y tomar, o sea, hay sitio. Exacto. Como dirían en el colegio de mis hijos, echadle webs y escribid. Exacto, sí, exacto. La vida es un cambio y esto del canal de YouTube, pues, hombre, poquito a poco he ido creciendo, pero de una manera escomunal. De hecho, los influyentes están ahí metidos y con miles y millones de seguidores y enseñan una ropita y no sé qué, y todo eso tiene seguidores y la gente hace lo que cree. La televisión está muy fraccionada y estos canales del YouTube están funcionando, eso es evidente, ¿no? Por algo eso. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque tenemos un maravilloso programa de Juego Interior. Sí, señor. Pues mira, hoy es un tema bastante interesante que además me consta que tú dominas bastante. Es un tema de... muchas veces hemos oído hablar en el mundo del golf y al final esto es coaching golf, por lo tanto vamos a hablar de ello, ¿no? De que el golf es un juego muchas veces de sensaciones, ¿de acuerdo? De la percepción en el momento, de cómo sientes las cosas, dentro de... pues un poco de eso, de sensaciones, ¿no? Entonces, muchas veces se habla, hay gente que dice que es únicamente sensaciones, o sea que estás en un buen momento tal, juegas fenomenal, estás en un momento en que no tienes buenas sensaciones, buen feeling tal, juegas mal, ¿no? Vale, al final, todo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que al final es como todo el mundo sabe, el golf es un deporte en el que uno mismo tiene que tener un equilibrio físico y mental importante, ¿vale? Sí, es muy cortante. Exacto. Entonces, cuando uno tiene ese equilibrio, las cosas les suelen salir en el campo, ¿vale? Evidentemente con un trabajo detrás, es decir, como todo, nos requiere una preparación, un esfuerzo físico y un esfuerzo técnico sobre todo, ¿no? Hay que tener un poco ahí la... compaginar, ¿no? Pero vamos, nosotros vamos a hablar de lo que es el mundo de las sensaciones y de las emociones en el golf, ¿vale? ¿De acuerdo? Todos, yo creo que todos tenemos ejemplos, varios, voy a hablar yo de casos míos, ¿no? Situaciones en las que estás en el campo y te das cuenta de que no te está saliendo nada, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento, empiezas a analizar y dices, oye, ¿qué me está pasando? Entonces, te das cuenta de que estás en todos los sitios menos ahí, donde estás, que es en el campo. Porque tienes la cabeza llena de preocupaciones de la familia, o porque tienes a alguien que está enfermo, o porque tienes problemas en el trabajo y los has trasladado al campo, o porque has tenido una bronca monumental con alguno de tus jefes o con lo que sea, ¿vale? Situaciones min que al final lo que estás haciendo es trasladarlas al campo. Y al final, ¿qué pasa? Que eso realmente no es ni malo ni bueno, simplemente se traslada a tu juego. Y como nosotros queremos aquí mejorar nuestro juego, con juego interior, ¿vale? Pues la idea, ¿cuál es? La idea es, tienes una serie de sensaciones y emociones que se te están trasladando en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que en general es bueno, porque al final todo el mundo tiene sus sensaciones y sus emociones en todo momento. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es ordenarlas, ¿vale? Hay que colocarlas en su momento y en su estado concreto, ¿vale? Entonces, vamos a dar aquí una serie de claves, como siempre nos gusta, ¿no, Mariano? Para que nuestros oyentes, pues, es una pinceladita, simplemente cuatro toques básicos, para que a partir de ahí ellos nos llamen, nos escriban y tal, y podamos hacer un desarrollo particular a cada uno de los que esté interesado. Evidentemente, estaremos encantados en trabajar de manera particular con ellos, cada una de ellas, de los puntos que vamos a tratar hoy, ¿vale? Entonces, yo no sé si tú has tenido la situación de incluso con algún profesional, ¿no?, de oír, es que esto es un mundo de sensaciones, ¿no? No tengo buenas sensaciones. Hoy no tengo buenas sensaciones. Hoy tengo muy buenas sensaciones, ¿no? Hoy es algo fuerte, es algo... ¿Lo has oído, seguro? Sí, lo he oído, y curiosamente hice, te lo comentaba antes de empezar, hice 14, 12, 10, programas, 15, no me acuerdo, precisamente de eso, porque a mí se me ocurrió lo mismo, que el tema del golf es un tema de sensaciones, y estuve hablando sobre ello en otra radio, en la que estaba antes, no en Coaching Golf Radio, y hablamos de eso, hablé básicamente de ello, y efectivamente los jugadores profesionales y los jugadores en general, y las personas en general, hablamos de ese tema, de las sensaciones, de tener una buena sensación al hacer algo. Evidentemente, lo que tú estabas diciendo, yo no creo que son sensaciones en un caso determinado, en el caso de traerme los problemas de casa o de la oficina al campo de golf, sino eso lo que produce es desconcentración, y eso es no estar a lo que hay que estar, ¿no? Sí. Pero las sensaciones de los jugadores profesionales están más en que tengan bien el grip adecuadamente, en el que tengan la posición adecuada, en el que sientan que su swing es el correcto, porque ya sabes, no sé, yo hace dos semanas, me parece que fue, estaba volviendo a jugar, y con un frío de espanto en Madrid, que había previsiones de nieve, el campo estaba vacío, me parece que te lo comenté. Sí. Y yo estaba teniendo, llevo muchos problemas con la rodilla, pero bueno, poco a poco lo voy eliminando, e incluso pensé la posibilidad de meterme de otra manera en el golf, a través de golf adaptado y todo, fíjate cómo andaba, pero poco a poco he ido recuperando, he ido recuperando, he ido mejorando, me he ido adaptando, sin llegar a la minuvalía, todo lo contrario, volviendo a jugar normal, y no tenía buenas sensaciones. Oye, voy a dar un ejemplo, a mí me faltaba algo, yo no tenía el swing de antes, porque siempre recuerdas el pasado, recuerdas los momentos de éxito, recuerdas los golpes buenos, que yo creo que es muy bueno para entrar en ese mundo de las sensaciones, ¿no? Sí. Si recuerdas, tu cerebro encuentra otra vez la posición. Pero siempre es necesario técnicamente o intelectualmente que alguien te ayude, o sea, para eso existimos nosotros y para eso existen los profesores de golf. Exacto. Y a mí me ayudó mucho mi profesor de golf, Manolo Gómez Trigo, Lolo, que me vio, me dijo, tienes muy buen swing, pero te estás equivocando en una cosa, no me jodas, no he sido capaz de verlo, tienes que bajar más el hombro derecho y relajarlo, bájalo y relájalo. Entonces, en el mismo campo empecé a hacer unos swing de pruebas, el primer golpe salió aceptablemente bien, sí, sí, pero dale, no le des con miedo, dale, ya sabes que la rodilla y tal, el movimiento, y no le estoy dando confuera, tú dale. Y en el segundo le di y ya empezó a salir bien. Y al final, los hoyos del final, pues estaba jugando muy bien, incluso tuve la inmensa suerte, que lo comenté, de pegar la bola más larga que mi profesor, que es algo anormal, y me pasó dos veces. Bueno, pues ahí tuve las sensaciones, yo ni siquiera en ese golpe que pasea a mi profesor, tuve la sensación de que lo hubiera pegado bien, me pareció un buen golpe y ya está. Y por supuesto, cuando intenté buscar esa sensación, intenté pasarle otra vez, el golpe ya no salió bien. Entonces, ¿cuál es el mundo de las sensaciones en la cual que te encuentres bien, que simplemente disfrutes de tu juego? Y luego ya verás los resultados, porque, insisto, las dos veces que no pensé en superar a mi profesor, ni siquiera se me había ocurrido, fue cuando ocurrió. Y la primera, incluso pensé, Manolo, que no, esto es que ha rebotado en alguna piedra y tal, y por eso te pasa. Pero claro, cuando ocurrió otra vez, ya me di cuenta que es que estaba haciendo muy buen swing. Efectivamente me encontraba muy a gusto, no me estaba creando ningún problema, estaba muy relajado, y ahí está el mundo de las sensaciones. Esas y muchas más, por lo menos en mi opinión, no es en la tuya, que he monopolizado el tema ahora mismo. No, 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 en absoluto, o sea, perfecto, Mariano, porque le has dado el clavo, o sea, es decir, muchas veces es eso, no sabemos cómo traducirlo, ¿no? Y es que es cierto, o sea, es que cada, tiene sus peculiaridades cada deporte, en este caso el mundo del golf es muy peculiar, porque es muy individual y es muy de club contra ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lleva a una conjunción de situaciones que el que es jugador, como creo que son la mayoría de nuestros oyentes, pues sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y lo has traducido perfecto, o sea, es la situación. Cuando yo he comentado al principio el tema de enlazar emociones y sensaciones, es porque muchas veces esas sensaciones que nosotros tenemos positivas o buenas se pierden porque hay situaciones o emociones que están impidiéndonos tener una concentración en lo que estamos haciendo, ¿vale? Muchas veces no tienes un buen grip o no tienes un buen swing porque no estás pensando qué estás haciendo o porque no estás haciendo tu rutina correctamente porque vas acelerado o por los motivos que sean, ¿no? Entonces eso es un poco el enlace que he hecho al principio, pero sí que estoy de acuerdo contigo que la sensación es algo más palpable, más físico, más de rutina, ¿no? Que incluso de ejercicio como tal, ¿no? Dime, dime, perdona. No, no, no me ha recordado, quiero decirlo, el tema del mundo de las sensaciones. Bueno, yo siempre he tenido dos tipos de sensaciones recurrentes, que son mis grips, que los tengo que cambiar porque no agarran bien y tal. Pues no, señores, agarran bien porque, mire, estoy pegándole estupendamente. O sea que, sí, cámbialos, pero ahí no está el problema de los errores, está claro. Y segundo, yo nunca he estado muy convencido con mi drive y tal, tenía que haber cogido un cobra, me equivoqué, este de Tyler Romney y tal, no sé qué. Pues no, porque le pego, y le pego muy largo. Entonces, y le he pegado, o sea, no está ahí el problema. Pero claro, entras en un mundo de emociones que tú decías, de obsesiones, de obsesionarte con el tema de que ahí está el fallo. Exacto. Y produces el fallo y además lo corroboras. Mira, ves, sí que se me ha escapado el palo. Que no, coño, que no están ahí los problemas, que los problemas están en otro lado. Totalmente. La relajación, la meditación, la respiración, el entrar tranquilo, el olvidar los problemas, y sobre todo, cuadrarte delante de la bola y ahí sentir, ahí sentir que está todo bien, que no hay ningún problema, y si sientes que no está bien realmente sin obsesiones, pues lo cambias un poco y ya está. Exacto. O el grip, o la posición, o lo que quieras. Exacto. Yo quería también decir una cosa importante, Mariano. Ahora, hemos hablado antes de un tema que yo creo que es clave. Fíjate la conjunción que hemos hecho antes, lo que estabas hablando tú de Manolo, de tu profesor y tal. ¿Cuán importante es una buena combinación? Es decir, la que trabajes a través de un coach sumado a la que trabajes con tu profesor profesional de golf, porque es que esto es el equilibrio perfecto que nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes, ¿vale? O sea, ahí lo digo sin tapujos, ya no porque yo sea coach o por interés propio, sino porque es que animo a todos nuestros oyentes a tener ese equilibrio, ¿vale? Porque uno va a trabajar muy bien todo lo que es la parte del aspecto técnico y físico incluso, ¿vale? Porque muchos de los entrenadores incluso son preparadores físicamente, y el otro trabajará muy bien contigo toda la parte de preparación mental, juego interior y demás, ¿vale? Entonces, esa conjunción que existe entre lo que es el coaching y el profesional de golf es perfecta para avanzar de una manera rápida o para bajar un hándicap que dices, oye, pues estoy atascado o hay algo que tal o no sé qué. Pues, conjuntando las dos funcionaremos, ¿vale? Nosotros ahora hoy vamos a hablar de nuestra parte que es la que nos toca, Mariano, que es la de sensaciones, emociones, ¿vale? Entonces, lo más importante es la primera lo que tú has dicho perfectamente, es decir, entrar en el campo y relajarse, es decir, vamos a centrarnos en que las cosas no las traigamos de fuera al campo, sino al contrario, todo lo que sea fuera del campo se queda fuera del campo. Cuando pares el coche en el parking ahí dejas tus cosas. Si quieres escribírtelo en un papelito te las apartas y las dejas ahí, ¿vale? Incluso si llegas diez minutos antes es un ejercicio muy bonito, o sea, es decir, dejas anotadas las cuatro cosas que te estén dando vueltas en la cabeza y las dejas en el coche y luego cuando vuelvas al vehículo entonces vuelves a leerlas y las remontas, pero a partir de ese momento se quedan ahí, ¿de acuerdo? Es buena idea, es buena idea. Sí, sí, son técnicas que pueden servirle a cualquiera de nuestros oyentes para en este momento y oyentes y videntes. Ah, sí. Para en cualquier momento pues oye, coge un papelito o lo tengo ahí a mano, tomo cuatro notitas y ya está y lo dejo ahí en el coche y me olvido de todo lo demás y ahora voy a jugar a gol, ¿vale? Todos sabemos mucho más de lo que hacemos en el campo muchas veces, ¿vale? Lo que pasa es que estas cosas si no las trabajamos bien nos impiden desarrollar todo nuestro juego, ¿vale? Sí. Entonces, otra cosa que voy a recomendar a todos, ¿vale? La primera y tengo siete cosas que he apuntado aquí que nos pueden interesar, pero la primera y la más importante es cómo detectarlas, ¿vale? Es decir, ¿cómo detecto yo las emociones que estoy sintiendo, ¿vale? Para ello, y ya sabes que vuelvo a recurrir a mi recurso que es la escritura, ya sabes que soy muy de ello, recomiendo dentro de la bolsita de los palos llevar un blog, un blog pequeñito de estos de espiral, los venden en cualquier tienda de estas de toda 100 y de estas cosas, todo a un euro, ¿vale? O las tiendas famosas de los chinos, que se dicen, ¿eh? Exacto. Pues en una tiendecita de estas puedes comprar una libretita de estas por menos de un euro, la consigues, un blog pequeñito y un lápiz o un boli pequeñito con el mismo que te anotes los resultados del juego, ¿vale? Pues ahí mismo quiero que en el momento en que tú estés jugando, cuando sientas una emoción o una sensación de juego, ¿vale? Que la anotes en esa libreta, ¿vale? Entonces, ponlas por fecha, ¿vale? Día de juego tal, no sé qué, pues oye, he notado no sé qué, pues lo anotas como el que está anotando su resultado después de ese hoyo y lo metes en la libreta y chimpún. Al final, estamos hablando de un juego entre amigos, no es el día de un torneo, ¿eh? Estamos hablando del día que sales a jugar por jugar, por desarrollar juego, por aprender, por entrenar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero no un día de... Estamos hablando no de un día de torneo, ¿eh? El día del torneo no recomiendo para nada tener ninguna libreta que nos disperse, ¿vale? Son otros temas. Entonces, esa libreta, hay que anotar eso, ¿no? En el mismo momento, ¿qué estás sintiendo? ¿Vale? Y luego, cuando salgamos del campo, cuando estemos en casa ya relajados y tranquilos, quiero que se haga un segundo ejercicio y es el de escribir las que hemos sentido y que recordamos ahora en ese momento, ¿vale? Porque muchas veces acabas todos los 18 hoyos o los 9 hoyos que hayas jugado y te das cuenta de que ha habido cosas que te han pasado por la cabeza y en el momento no las has anotado porque no las has percibido, pero luego, con el paso del tiempo, sí que percibes cosas, ¿vale? Pues eso también, ¿no? Lo incluyes en el juego de ese día, ¿vale? Sí, muy bueno. Exacto. Entonces, ahí tenemos ya clasificado todo lo que hayamos detectado, ¿vale? Y estamos hablando de que hay que saber si son positivas o negativas, ¿vale? Esto sería el segundo punto, ¿vale? Hay que hacer una toma de perspectiva, ¿vale? Vamos a dar unas recomendaciones y me cuentas lo de la toma de perspectiva, ¿te parece? Perfecto. Venga, vamos a él. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior punto es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces, Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos de vuelta. Estábamos hablando de algo que no me había dado cuenta que ahora sale grabada la empresa Puma 4 al revés y Coaching Golf Radio al revés. Tengo que mirarlo en los vídeos anteriores porque me da la impresión de que es algún ajuste de cámara que ha ocurrido y que no se ha cambiado la posición. De hecho, debo estar yo también al revés. Pero bueno, doy igual de mal de un sitio que de otro. De no nos vean así. Claro. Al final, Mariano, lo importante es el contenido y espero que nuestros oyentes lo aprecien, que estoy convencido de ello, por eso nos siguen y nuestros videntes también. O sea, que sean capaces de sacar algo en positivo y animarles a que nos llamen y nos mencionen cosas que les interesen o incluso que quieran desarrollar en más profundidad y vamos a estar encantados, vamos a tratarlo con mucho cariño y de trabajarlo. Pues sí, la verdad es que sí y por ahí vamos, por el contenido. De todas maneras, siempre es más entretenido, ¿verdad?, que las cosas estén correctas y también estamos en un periodo, entre comillas, de pruebas con el tema del canal de YouTube. Vamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer, así que bueno. Sin lugar a dudas, mejora continua, Mariano. Claro, hay que ir mejorando. Bueno, pues continúa. Estábamos con el tema del mundo de las sensaciones y ahí estamos. Decíamos que es un mundo que va muy vinculado al mundo del golf, como todos los deportes individuales, entonces sensaciones, emociones, habíamos hablado del punto número uno que era cómo las detecto. Lo más importante es saber detectarlas en el momento. Muchas veces tienes una sensación, una percepción de algo y sabes qué está pasando en ese momento y a lo mejor al cabo de dos o tres golpes incluso en el mismo hoyo ya te has olvidado de ella. Por eso es importante y decía que llevar una libretita pequeña en la bolsa de los palos de golf y anotarlas ahí con el lapicito y tal, oye, pues oye, en el juego de hoy he tenido esta percepción o acabo de tener esta sensación o mira, tal, y entonces dejarlo por escrito. Buenas, malas o ambas. Exacto, el segundo punto sería tomarlas con un poco de perspectiva y acabar de escribirlas que no veamos los que no hayamos detectado en ese momento y nos vengan a la cabeza entonces que muchas veces cuando acaba al final sabes lo que sucede, ¿no? Cuando uno acaba los 18 hoyos hace como una vista atrás y entonces ahí aparecen todos los demonios y todos los ángeles también, ¿no? Los golpes buenos esos que has dado que dices ha sido un lujazo ese golpe de 180 metros y luego los golpes malos también de cómo puede ser que haya veado un sand tan fácil que tenía de 50 metros y le pega un filazo y le ha mandado esos golpes también aparecen, ¿no? Pues esas sensaciones que uno ha tenido en el momento del golpeo y tal muchas veces aparecen a posteriori, ¿vale? Acabar de apuntar todo eso, o sea, es decir, dejar un... Sería como un cuaderno de bitácora, ¿vale? O una libreta completa de ese juego de ese día de hoy, ¿no? Que esté lo más completo posible, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos servirá eso? Nos servirá para una cosa que es muy importante y es en frío, ¿vale? Hacer una lectura de las mismas que sería el tercer punto, ¿vale? Cuando no estemos en casa tranquilamente relajados que ya pues hayamos acostado a los niños los que los tengamos y los que no, pues estemos tranquilos y relajados, en ese momento hacer una toma de perspectiva y coger esa libreta y leer a qué hemos anotado a intentar ponerse en la situación en la que lo anotábamos y cómo estábamos, ¿vale? Y entonces intentar detectar de todas ellas, intentar clasificarlas, cuáles son positivas y son sensaciones positivas que hemos tenido y cuáles no son positivas y son negativas y hemos tenido y nos han influido también de manera negativa en nuestro juego, ¿vale? Entonces, cuando las tengamos más o menos clasificadas, ¿vale? Nos será muy fácil una cosa y muy útil y es, las positivas podremos reforzarlas, ¿vale? Es decir, oye, esto tengo que repetirlo porque me ha salido bien, porque tal. Estas cosas que ya tomamos conciencia y somos conscientes de que eso nos ha funcionado y nos ha ido bien, las repetimos y las podemos repetir porque son positivas y luego, las negativas vamos a buscarle un catalizador, es decir, en el listado de las que tengamos apuntadas, negativas, poner al lado qué haríamos para mejorarla o para cambiarla o para incluso eliminarla de nuestra cabeza o de nuestro... Exacto. Muchas veces, y tenemos que decir, no es simplemente anotar algo y esa sensación o esa percepción negativa se desaparece. A veces hay que trabajarlas mucho, por eso digo que no es solo eliminarlas, es ir disminuyéndolas o minimizándolas, sería la palabra, hasta que desaparezcan, ¿vale? Entonces, pero al tenerlas detectadas, eso ya es un punto importantísimo. Además, detectadas en el... Sabiendo que son negativas, muy importante también. Y el poder ponerles un catalizador, algo que las elimine, mejor todavía, ¿vale? ¿Cómo podemos poner catalizadores? Dos maneras muy sencillas. Si es un tema de sensación, de emoción y de percepción, coaching, sin lugar a dudas. Sí, sí, es lo mejor. Si es un tema de balanceo, grip, swing, posición, stance, etcétera, etcétera, un profesional del golf, ¿vale? Como hemos dicho antes en la otra parte del programa, una conjunción de las dos es la mejor, que dará un equilibrio perfecto. En el primer caso coaching golf y en el segundo golf coaching, ¿no? Muy bien. Claro. Perfecto. Sí, señor. Así es. No, te voy a interrumpir un poquito en el tema de las sensaciones. Yo no recomiendo lo que tú estás diciendo. A ver. Lo cual no significa que no esté bien, sino todo lo contrario. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero... Complementas, complementas de medio. Lo que siempre recomiendo es el tema de la libreta. Efectivamente, si el jugador es profesional o un amateur que juega todos los días o que practica todos los días, que solo apunte, las sensaciones buenas y que repase todas las semanas y una vez al mes. Lo que pasa cuando eso todo se hace es que al principio vas apuntando sensaciones, muy pocas sensaciones buenas, y más cuando estás saliendo de un bache. Y todo eso se va llenando, se va llenando, se va llenando y a lo largo de las semanas y los meses se va llenando de sensaciones buenas. y dejas atrás las malas. No, ahora cuento. ¿Vale? Y cuando el jugador es amateur, jugador de una vez por semana o dos veces por semana, incluye también el tema del entrenamiento, lo cual no significa que no pueda ser incluido en el tema del profesional, pero es otra historia. El tema del entrenamiento como una parte del juego y que incluya esas pequeñas sensaciones y que repase una vez al mes. A lo largo de los meses se va produciendo ese cambio. Es lo mismo que decías tú, es la manera, tú siempre hablas de apuntar y yo en esos temas también estoy muy de acuerdo contigo. En el tema de las negativas, en mi opinión, es preferible eliminarlas ese mismo día. Quiero decir, yo he tenido esto ni siquiera ese mismo día. En ese mismo momento, acabo de pegar un golpe, el golpe ha salido mal, ha sido un problema técnico, ha sido un problema mental, ha sido esto. Vale. Exacto. Swing de prácticas, es que además sale un artículo mío la semana que viene que precisamente ha hablado de eso. Para Colombia, para Tijuana. Swing de prácticas, vale, esto ha sido el problema, pum, guardas el palo y guardas el problema y desaparece. ¿Vale? Por eso no soy partidario de repasar las sensaciones malas porque en mi caso y en el de algunas personas puede ser una manera de meterlas también de nuevo en el juego. Pero es bueno lo que tú estabas diciendo, llevar la libreta, lo sé, no sé qué, repasarlo, es lo mismo pero de otra manera. Yo lo prefiero hacer en el momento, o sea, ayuda a concentrarte, elimina los problemas durante el juego y te dice el motivo y el por qué. Si esto se vuelve a repetir a lo mejor hay que tratarlo específicamente pero en ese momento yo creo que normalmente desaparecen el 90 o 95% o más de los errores que has tenido y no es que no vuelvan a aparecer si es un problema técnico pero ya no aparecen de la misma manera y son más controlables. Esa es mi opinión. Claro. No, 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 no. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que este punto que tú has desarrollado ahora era el punto 6 mío. Bueno, bueno. Pero no pasa nada, no pasa nada porque no te explico. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que potenciar siempre la parte positiva y la negativa hay que minimizarla al máximo, ¿vale? Yo un poco lo que dirigía cuando estábamos hablando del tema de apuntar también las sensaciones negativas es porque muchas veces vemos que no funcionan las cosas pero no somos capaces de detectar qué es lo que nos viene mal, ¿vale? Y ya sabes que muchas veces dicen, oye, cuando ya sabes dónde está el problema tienes más cerca la solución, ¿vale? Sí. Pues ahí es un poco dónde iba yo, ¿no? O sea, trabajar eso para que, aunque sea negativo, que tengas la capacidad de detectarlo, ¿vale? Que eso es importante y anotarlo. Y entonces sabrás, oye, esto tengo que trabajarlo bien con mi entrenador o bien con mi coach, ¿vale? Pero tengo que trabajarlo porque tengo claro que esto es un punto que se da, ¿vale? Entonces, eso, como estábamos ahí, nos volvemos a situar un poco, ¿vale? Apuntamos las catalizadores de las negativas, ¿vale? Y tal, y lo tenemos ya todo organizado en el punto 4, ¿vale? Y tenemos ya en frío eso, ¿vale? ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a qué, a lo que te dices tú. Es decir, vuelves a salir al campo, ¿vale? Vuelves a trabajar. Entonces, estás otra vez en la misma situación, ¿vale? Entonces, ¿de qué te sirve todo el trabajo que tú has hecho anotando otras veces de detectar? No, nada, en ese momento nada más que enliarte, pero cuando lo has repasado, sigue, sigue, sigue. Exacto. En ese momento, una, detectarás muy rápidamente cosas que antes no detectabas siquiera, ¿vale? Importante. Y dos, además, ¿vale? Vas a saber cuáles se repiten. Eso también es muy importante. es muy, muy importante. Exacto, porque sean positivas o negativas, si se repiten de una manera muy pronunciada o muchas veces o muy consecutivamente, sabes que eso es algo que tienes que trabajar más, ¿vale? Se repite una sola vez y desaparece, es algo que ha sido esporádico del día, del momento, probablemente influenciado por algo externo que no has dejado antes en el coche, como hemos dicho, ¿vale? Entonces, eso es importante también porque si es algo que se repite, sabes que lo tienes que trabajar con mayor fuerza, ¿vale? Esto sería el punto 5, digamos, dentro de lo que es el englobe, ¿vale? Y ahí viene el punto 6, ¿vale? Todo esto para qué nos sirve, porque, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo trabajamos esa libreta? ¿Qué tengo que hacer luego ya cuando tengo esa libreta ya qué hago, ¿no? Vale, tienes un torneo, ¿vale? Por favor, la libreta no te la lleves al torneo. No, no. Por favor, al torneo no, ¿vale? En el torneo lo que tú tienes lo que tú tienes que hacer que es de lo que te servirá todo este ejercicio que has hecho anteriormente es que cuando tú estés jugando y te llegan las sensaciones que vas recibiendo y vas percibiendo de tu cuerpo y del momento y de la situación y demás, ¿vale? Esas sensaciones tendrás una capacidad muy, muy, muy analítica y muy rápida de detectar cuáles son, qué son y cómo las has trabajado anteriormente. Es decir, si es negativa, ¿qué catalizadores has aplicado anteriormente? Y tendrás una capacidad rápida y veloz de poder eliminar o apartar una sensación negativa. Y luego, si es positiva, ¿qué has hecho para potenciarla? Y lo mismo será en un torneo. Es decir, será rápidamente detectar y potenciar, detectar y eliminar. Y será algo como un trabajo que tú ya habrás hecho mental, has hecho un ejercicio que te va a servir para que en tus torneos tengas una capacidad muy, muy, muy analítica de estar en el momento y de aprovechar al máximo todo tu potencial, ¿vale? Que es lo que buscamos aquí. Entonces, eso, eso es básicamente todo lo que va a salir de tu trabajo anterior, de la libreta, de ir anotando, de analizar, de tal y de cual. Eso es un poco lo que entiendo que tú querías decir, ¿no? Que tengas la capacidad rápida de eliminar. Eliminar, sí, porque es que yo creo que ahí está el gran problema. En cuanto no eliminas un golpe malo de tu cabeza en un campo de golf, en un torneo, o en unas prácticas, eso se va a repetir. Entonces, la manera que yo he encontrado y que incluso ha sido producto de lo que han pensado el resto de jugadores cuando he trabajado con ellos en el mundo del coaching, todo el mundo ha llegado a la misma conclusión. Pensarlo en ese momento y eliminarlo. Y añadir el gesto, o sea, cuando tú cierras algo guardas el palo. Entonces, añadir el gesto en ese momento de guardar el palo y el tema desaparecido y poder afrontar el siguiente golpe sin problemas. Ya sea un hoyo, ya sea un pat, un pot, como dicen, o ya sea un golpe intermedio o un golpe de salida. Pero es que si no, estás enganchado. Entonces, por eso es, por lo que te digo, que hay que eliminarlo. Evidentemente, la idea de apuntar el tema para ver si se van repitiendo y hay que trabajarlo es muy buena. A mí me parece muy buena idea. Sí, porque es que sobre todo es eso, o sea, tú harás, te vas a conocer como jugador, ¿de acuerdo? Eso te va a ayudar a conocerte y a detectarte. Entonces, ese trabajo que tú has hecho de análisis y de escáner de tu persona como jugador, ¿vale? Te va a servir mucho porque vas a detectar muy rápidamente las situaciones. Dirás, coño, si esto es lo que se repite, si esto es lo que me vino ya tres veces antes de este torneo y te vendrá rápidamente y lo detectarás muy rápidamente y te acordarás muy rápidamente de cuál era el catalizador que habías aplicado y tú habías escrito para eso y que te había funcionado porque lo habías aplicado ya en algún entreno anterior y te había funcionado. Entonces, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, a veces aplicamos catalizadores que no funcionan y tenemos que cambiar, ¿vale? Entonces, hacer pruebas viene bien. Por eso es importante esto empezarlo con tiempo, no estamos hablando del día antes de un torneo. Estamos hablando de tengo un torneo dentro de un mes, pues tienes un mes para preparar esto, ¿vale? Entonces, tu libretita va a estar bien trabajada, bien completa, que esa libretita va a ser un escáner de tu persona como jugador, ¿vale? Entonces, eso va a hacer eso, esa rapidez que tú necesitas en un torneo para eliminar un pensamiento negativo o incluso, alguna vez hemos dicho en un programa, cada uno tiene sus tics, sus maneras de borrar, ¿no? Yo soy un, no sé, un maniático limpiando la bola o limpiando bien el palo, dejas un palo impecable, lo metes en la bolsa y dices, ya no ha pasado nada, ese palo cuando lo vuelva a coger lo estreno, ¿sabes? Es una sensación de decir, lo que ha quedado atrás ha quedado atrás. Ha quedado atrás, efectivamente. Entonces, eso, cada uno ya tiene sus tics, sus normas y tal, en la que podemos hablar otra vez si nuestros oyentes quieren que incluso dar herramientas para eso, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sabes lo que ha quedado atrás? ¿Qué? Cara de... El tiempo, nos hemos quedado sin tiempo, así que tendremos que hablar de esto en el próximo programa. ¿Te parece? Perfecto, Mariano, solo una cosita. Sí, o dos. Recomiendo a todos nuestros oyentes que adquieran el emocionario, que es un diccionario de las emociones muy bonito, que puede trabajar incluso con sus hijos, si los tienen, y con sus amigos, ¿vale? y lo único que sirve es que muchas veces hablamos de emociones, hablamos de sensaciones, hablamos de muchas, de percepciones, de muchas cosas y no sabemos darles un significado o no sabemos incluso detectarlas o colocarlas, ¿vale? Esto nos ayudará muchísimo para trabajarlas, ¿no? Para saber qué es, saber qué definición tiene y entonces a partir de ahí poder trabajarla, ¿no? Vale. Simplemente se puede adquirir en cualquier librería. En cualquier librería y en cualquier librería digital de las que están de moda y que tanto pitan y venden, ¿no? Como venden tu estupendo libro, Mariano, que está pidiendo fuerte. Y a ver si... Estamos esperando todos el segundo. Joder, pero es que eso es imposible. Tengo un exceso de trabajo y no consigo encontrar el momento para sentarme y lo que debería hacer es encontrar pequeños momentos a lo largo de los próximos dos o tres meses y así rematarlo. Pero bueno. Claro. Al final, el desbordamiento, ¿no? El desbordamiento. Pero bueno, se conseguirá. Lo triste es que está escrito, pero no me gusta el final ni me gusta el principio. Y lo denso del medio sí está bien. Pero bueno, ya encontraremos el tema y a ver si lo saco. Quería haberlo estrenado mañana. Hoy es... Estamos grabando el día uno. Ustedes lo oyen el día dos. Quería precisamente hacerlo el día dos. Pero no va a poder ser. Por un tema personal, es el cumpleaños de mi padre. Pero bueno, a ver si llego al de mi madre, que es el día 18 de mayo y con eso estaría feliz. Muy bien. Muy bien, Mariano. Pues cuídense, cuídate, amigo. Nos vemos... Igualmente, Mariano. ...la semana que viene en el programa 40 y no sé qué. Porque se me ha oído, me parece que es el 43. 43 la semana que viene, creo que sí. Sí. Y ya son programas, ¿eh? Y señoras y señores, cuídense ustedes, sean muy felices, pasen una buena... el resto de semana. Y hasta la semana que viene, porque... porque Coaching Gold Radio cierra hasta la semana que viene que volvemos otra vez. Exacto, gracias a todos por estar ahí y por vernos y oírnos, ¿eh? Sí, cuídense mucho. Muchísimas gracias por estar ahí y coméntenle a sus amigos lo del canal de YouTube, por favor, que así se van a entretener más y que vamos a mejorar. Estamos en ello, ¿eh? Vamos a ir mejorando. Seguro. Yo dentro de nada, en vez de tener un fondo así, voy a tener un campo de golf espectacular, con chicas bailando. Sí, sí, una cosa impresionante. Ya verás, ya verás. Oye, ¿yo puedo estar ahí contigo? Claro, claro, claro. No me faltaría más. No me llames. Cuídense mucho. Hasta el siguiente programa. Chao, chao. Chao, chao. Abrazo. Vale, chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.